El presidente surcoreano Moon Jae-in tiene previsto reunirse este 22 de febrero con el primer ministro indio, Narendra Modi, para mantener diálogos sobre las maneras de fortalecer la relación bilateral de los países. Según la oficina presidencial de Moon, Cheung Wandae, se espera que el primer ministro indio llegue al país este jueves para realizar una visita de estado de dos días. El viaje de Modi corresponderá a la visita de estado de Moon a la India del año pasado, asimismo será el primer líder extranjero en hacer una visita de estado a Corea del Sur este año. Moon y Modi mantendrán una cumbre el viernes en la que discutirán las maneras de mejorar la asociación estratégica especial de los países, además de expandir su cooperación bilateral hacia la infraestructura, ciencia y tecnología, el desarrollo espacial y la industria de defensa. Los dos países que establecieron sus lazos bilaterales en 1973 los elevaron en julio del año pasado a una asociación estratégica especial durante el viaje de Moon a Nueva Delhi. Notimex.